Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Los niños y los animales son la combinación perfecta de ternura y amor. La historia de este video tocará en lo más profundo tu corazón y espero que nos deje a todos una linda enseñanza de vida. John es un pequeño niño de solo 5 años de edad, pero a su corta edad tiene una mentalidad muy madura. Sabe perfectamente las dificultades que tienen los gatos callejeros y no duda en ayudarlos junto a sus tíos. Su tío Chris es un amante de los animales y salvador independiente de gatos callejeros. John lo visita constantemente, por lo que en muy poco tiempo aprendió mucho de su tío y siguió su ejemplo, ayudar a los animalitos que más lo necesitan. Durante los últimos 10 años, Chris y su esposa se han dedicado a rescatar a decenas de gatos sin hogar que caminan sin rumbo por las calles de Filadelfia. Siempre que ven a un gato callejero, hacen lo posible por acercarse e intentar ganar su confianza, y cuando lo logran, lo llevan al veterinario y le buscan la familia perfecta. Cuando los gatos son muy agresivos, lo único que pueden hacer es darles comida y agua, pero eso no los limita a la hora de ayudar. Cuando Sean se interesó en salir con sus tíos a rescatar gatos callejeros, no sabían si sería muy seguro para un pequeño de solo 5 años, pero quedaron sin palabras con lo que logró. Algunos gatos tenían tanto miedo que no dejaban que nadie se acercara, pero sorprendentemente, cuando iba a Sean a acariciarlos, ellos se calmaban por completo, y se transformaban en los gatos más dóciles del mundo. Sus tíos creen que Sean tiene un don especial con los gatos, y eso los enorgullece muchísimo. El primer gato que Sean ayudó se llamaba Bug, era tan agresivo que nadie podía acercarse, pero en ese momento, Sean llegó con un plato de comida y se acercó con toda la confianza del mundo al gato agresivo, quien por alguna extraña razón no le tuvo miedo y comenzó a comer de inmediato. Desde ese momento, supieron que su sobrino tenía algo especial. Este pequeño niño disfruta mucho de lo que hace, y siempre está emocionado de salir a rescatar y alimentar gatos callejeros junto a sus tíos. Algunas veces se pone trajes muy lindos que lo hacen sentirse un superhéroe para los animales, algo realmente conmovedor. Aunque solo tiene 5 años, este pequeño ha ayudado a muchos gatitos desprotegidos, y a su corta edad aprendió a valorar a los animales, sin importar que sean callejeros, algo que muchos deberíamos tomar como ejemplo. Incluso su tío comentó que cuando llueve mucho y no pueden salir, él se enoja y se pone a llorar, ya que lo que más disfruta en la vida es alimentar y salvar gatos callejeros. La reflexión de esta historia de vida, nos recuerda que afuera de las calles hay muchos animales que están sobreviviendo como pueden, y cosas como las que hace Chon con su tío son dignas de admirar e imitar por todos nosotros. Muchos vemos animalitos hambrientos, y no hacemos mucho por ayudarlos. Espero que conocer la historia de este pequeño que con solo 5 años se da el tiempo de alimentarlos y rescatarlos, nos motive a ser como él, y ayudar lo más que podamos a estos animalitos callejeros, que no tienen la culpa de vivir allí en las calles. Gracias.